¿Ya? ¿Por qué te toparabas? ¿Qué te preocupa? ¿Y el pecho puede ver la maestra? Eeeh... Oche, en la wiki vieron muchas veces, pero es súper resumido, d'o'r. La gata es que lean los hitartítulos. ¿Qué te dice? ¿Qué no pasa, hermano? Todos esos pasos. ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Va! ¿Te deseo? Si hace año busquese huella Sí ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! No hay vergüenza ¡Vale! ¡Vale! Hay un chilo huele porque cuando la negro le quita el unicornio y ya puede acabar el chile y ya puede hacer un efecto ¿Y la fe de chile? ¿Los dañan? ¡Vale! Este es cuando la barra de los gales huele ¡Vale! 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 Toma la de ¡Vale! ¡Que están bien chido los decileros! Música ¿Tú quedas en flipear, no? Si ¿No flipear? Eh, no ¿Te activas con los tacos cuando entres la paseo? Con el last ataque ¿Qué es eso? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Cómo que ya de cancha? A la 100 Deberíamos un poco más de payaso ¿Vendó? ¿Termine? ¿Te daban algo así? ¿Te daban? ¿Te daban? ¿Qué te daban? ¿icá病? ¡Suscríbete! 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 ¿Se anunció este güey? ¿Se anuncian? No lo creo, yo creo que es Special como tiene el rulo en el campo ¿Quieres montar todo el balance? Henry, el gigabyte se anuncia Se cae el Special Yo creo que sigo porque tiene que haber una Peca hasta el campo Y parece como el ruling del guano Que se anuncia el Special Es que igual dice cadena, yo se le dice cadena ¿Pero que dice el texto? No sé, no tenía contadero ¿Y yo? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Pero cómo? ¿Puedes sacar toda la condición? Se anuncia ¿Quieres anuncia? En el Australia Por eso desde el programa ¿Estás sangrando? ¿Te cae en la mano? Si wey ¿Está con el C? En el sitio En el sitio En el sitio Fora No lo sembran No hay nada, no hay nada Es como ruido de un chico entonces me han acabado todos los ojos ¿Se muevan? Si se muevan Si se muevan Claro, claro Gracias Ya tenemos la primera vez que hecha Si Vamos Vamos Ya vale Se va Acanecer el efecto ¿Eh? Acanecer el efecto Si, se va todo Si, se va todo No, no, no Se va todo No, no No, no No, no Jairo Si Te muevo el payaso Y tiene una Vanity Lo bajo un mono Se va todo 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 Si No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza Dale cuando ya se abre Bueno cuando se va a intentar abrir estado El juego se dispara la vana Y es donde tu puedes Intentar que le va a alcanzar a ser el payaso El payaso no se va a poder activar porque la vana que sigue ahí Intentamos a destruir Puras payasas Otra vez Si No ¿Cifo? Si ¿Cifo? Si ¿Dónde? 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 Estaba... Estaba... ¿Dónde está? ¿No es la sufición de peces? ¿Estaba rusa? ¿Estaba bien? ¿Estaba malvita? ¿Estaba bien, te llamaba? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien de fuera que te ve la... ¿Estaba bien... Ya, si, todo lo vuelvo? ¿Estaba bien? ¿No vamos a pasar la cosa? ¿Estaba bien? Esto... El... El gol... El gol El gol Vaya bien El gol ¡Ah! El gol ¡Ah! 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 Ya va, ya va, ya va ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es ahí eso? ¡Ahora es la delantero! ¡Suscríbete! 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 Me tiraste una de las manos ¡Payasito! Quiero dar el payaso ¿Qué vas a dar? ¿Cuál? ¿Hard Torre? ¡No! es el campo marco ya salgo marco a ti vas a tomar el fucho no no pasa mas tarde mas a los dos pasa que quiera aguantar la vez te regalo el factor va a estar lo mas que decir es los 500 y los 2 no pueden estar si, si no tiene si, si no tiene ya tenemos la desgancha otra batalla si, si si, si si, si si, si si, si con pa'credería con pa'credería con pa'credería cociña cociña deja que no te diga no te diga eso ¿te paga? ah, te diga no te diga bueno se fuera por cartón si, 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 si si, si oíste, güey, que no lo puse soltar con sábio y no lo puse si es tan caro es entregue ¿tú me vas a llevar? pues yo todos? me voy a ir a ver ya acho ¿no lo dame? a dos, a dos, a dos 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 ¡Suscríbete! ¿Tienes tu vida, decido? Sí. ¿Tienes tu vida? ¡La voz! ¡Muchudas! ¿Estás? ¿Estás? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Ya haces 7 a ti? ¿A mí? ¡Cuatro, cuatro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Una de agua Una de agua Perfecto ого otra 2 2 1 Todo ya Todo tenemos ¿Qué? ¿Qué? Y Shane y la, dale wey Vamos 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 Una tan piñe, que en principio no quedó No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no se explica Especial para usted Para cuando aca llegamos mil A ver por tu los vas a tributar Y le dan mil Como un monstruo de tapo hasta llegar al próximo Ya mida Ya mida De ataque No, de vida verga Por eso, a tu Si, a tu Si En que maledad Y de ataque En el damas En el damas En el damas En el damas Maribas En el damas Maribas En que fase el SKA Puedes agregar con esta madre Si te activan esta madre Y el SKA como agregado al ultimo No Osea puedes activar un efecto después de que Termine de resolver esta No wey Por que no? Esta es la line fade No es el final del turno No es el final del turno Esta line fade, pero puedo esperar a que pase su efecto Y ya esto es el mio Ah, no se ve Se paran wey ias La trata de chile a otro hombre No tiene nada de raíz, no? Vale, vale, vale Tiene 100, 30? Si, vale, vale Mira cuando robo Mira wey, boli 8-3 wey 3-4 3-4 9-5 1-2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 6 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ale, ole, ole! ¿Me está con respecto al buronazo? Sí. y es eso más 6 ¿cuál era el defensa? 1.950 esta bien arriba el defensa es tuyo ¿está bien? ¿cuál era el ataque? 1.450 ¿Qué pasa? No pasa que el capa de este destaca, cuando lo destruye lo corre a mover y no puse Pasa un metro ahí y ya no miste No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.